Bueno amigos, ya limpiamos acá como vieron nuestro taller, ah pinche Juan, toda la caca La de los perros Y ya quedó limpio nuestro taller amigos, y se los voy a enseñar, ahora sí que así, nada más, a grandes rasgos, antes de comenzar con su premio del Juan Ay che Juan, está bien emocionado, mira, porque va a probar, se le va a caer la lengua Y ahorita está el pinche, al Betito también le va a tocar un pinche trago, ah Betito, le vas a entrar o qué Betito Va a estar un poco fuerte Como te gusta Pero fíjense amigos, los voy a invitar de este lado para que chequen las cabinas, cómo están, cómo las fabrica acá el pinche el buen Juan Ahí está el pinche Richard también Bueno les voy a enseñar básicamente aquí nuestro taller, ahorita que ya medio lo limpiamos Y bueno, aquí tenemos una cabina de 600 pixeles Esta es de 600 pixeles y toda completa, pues da 900 pixeles, tenemos otra, se van para varios lados y básicamente aquí es donde siempre hacemos las transmisiones De la página de Facebook de fábrica de cabinas Pixelandia Y bueno, aquí es como lo tenemos, acá tenemos parte de la herramienta, chequense Voy a mostrar de este lado para que conozcan un poquito de nuestra bodega Esta es una pistola, pero es una pistola, se llama neumática Haz cuenta que meten aquí el remache, meten aquí el remache, aquí en la puntita Ponen aquí el remache y cuando le hacen así, automáticamente esta remachadora neumática Al apachurrarle, su sistema pues hace que la neta que quede bien chido Porque rápido bota y bota el remache y no hay necesidad por ejemplo de que De que pues la neta que hacerlo así como manualmente Pues tenemos para aplicar este el silicón Este con este mero aplicamos el silicón Fíjense, este está bien chido también Ah miren, esta tenemos también aquí Esta es una también neumática, una tijera que corta lámina Ya ahorita ya casi no la ocupamos Ya no la ocupamos Y también que más tenemos por aquí Tenemos aquí cascos de seguridad Tiner Y bueno ya aquí una pequeña herramienta Tenemos una lijadora Y ya tenemos aquí esta que vamos a reparar porque está fallando Pero ya la vamos a reparar y va a quedar chido Y ven como se ve de padre Tenemos las mesas de trabajo amigos Estas mesas de trabajo aquí donde vamos ahora sí Armando todas las cabinas, pintura Cables Un mensaje ahí a tu novia güey No tienes güey No Dile que andas buscando novia güey Neta no tienes ninguna Ni seguidora güey Que le puedas mandar un mensajito así de amor Sí tengo Fabricábamos antes de estas Que eran de madera Chéquense Estas de madera pero Ah vean De este lado les voy a mostrar porque dejamos de fabricar las Las de madera Vean Se rompían muy fácil Por ejemplo esta nos las mandó un cliente Para repararla pero Ya la quiso mejor de este material ¿Por qué de lámina? Porque pues aguantan los golpes De uso rudo y todo este show Pero miren antes así las fabricábamos Ya nos quedamos esta De hecho esta tengo pensada así Digamos renovarla Y a lo mejor hasta quedármela O a lo mejor quizá venderla a un buen precio O rifarla ¿Ustedes qué dicen? Cuéntenme aquí en los comentarios El Richard ya preparó todo el show Pinche Richard Ahí están las naranjitas El limón Es licor de tequila Gran malo Trae aquí unas imágenes Como un diablito Con una calavera O sea que si tomas de a madre Pues ya quedaste así Tiene 30% de alcohol amigos Es sabor tamarindo Y dice que está hecho Con tequila blanco Aquí tenemos este otro Que es el alerón Este es un mezcal alerón No sabemos ni que vamos a tomar ahorita Pero también es de los youtubers Que ahorita lo andan anunciando mucho En sus canales Ahí está Dice aquí mezcal alerón Nace en las tierras más ricas Y remotas de nuestro país Y aquí tienen unas firmas De los colaboradores O socios De este alerón Que entre ellos es Que decía aquí ¿Cuáles son güey? ¿Tú que los conoces? Yo creo que ese es del Juca Acá dice el Bert Y los demás No me acuerdo Juca y el Bert Que son los más conocidos Ah Salomón Quiero comentarles que El pinche Juan No toma nada de alcohol Su lengua está más así Digamos que No más casta Más pura y casta Exactamente Como dice el Richard Más pura y casta Bueno y ahí está amigos Y vean Así es la cajita blanca Es pura caguama en mano Y ya está así Miren Todo esto Lo que trae Y vamos a hacer Una cata Aquí ya el Richard Ya preparó todo Y ahora sí Richard A ver Hola Richard El Richard ¿Qué sabe? A ver El tío Buena Onda Vamos a empezar Con el que Antes de que se caliente Este no Porque este Porque este Dicen que se toma Fresco o frío Entonces pues bueno Ya lo metimos Un poquito al refri Amigos Y vamos a ver Primero con esta A ver Richard Bueno vamos a bautizar esta Ahí están tres shots Porque este Es un niño Tiene 14 años 15 Bueno ahorita El buen Richard Ya está preparando Aquí Mira todo un barman So hecha Y ahora sí Viene lo bueno Dije Ah no Viene lo chido A ver si es cierto Así como dice El Luisito A ver que tan bueno está Ahora sí La va a destapar El buen Richard Y vamos a probar Que tal de rico está Mientras Le voy a dejar aquí Con unas tomas Bueno este amigos Es un shot Para beberse esta Esta si ha de servir Para el taller O sea para tenerla Ahí nada más Lo bueno que no Viene el Freddy A ver ahora sí Richard se la va a chingar O sea nada más Que se le caiga Ahora sí Se supone Que deben de tenerlo Mismo mira Porque no lo vacías aquí Y luego lo pones acá A ver si es cierto Que es lo de un shot A ver ahí está Mira Ya le tiraste dos pesos A ver Ahora sí Debe de dar Ah huele Sí huele a tamarindo Huele a tamarindo Sí Hasta acá llegó el olor No lo oí Sí yo sí lo oí No oíste tú Que tienes COVID Yo no No El Richard ya la está tirando Sí Sí más o menos Es lo de un shot Ahí está Sí Ya el Richard ¿Cuánto vas a tomar? A ver Échale uno al Juan Falta uno al Juan No debe ser completo Porque si no Tienes 10 años De mala suerte Ahí está Igualito Ya tenemos aquí Amigos La reacción del Juan Es muy importante Porque él no toma Y ya va a decir Si en serio No se siente el alcohol O algo así Sí está fuerte Está dulce Sí está bien dulce Está dulce Pero se siente fuerte Para mí Para mí sí Ya siento que ha marido Mi pancito Ah Oye Huele bien chido Huele Huele rico Huele rico A ver Vamos a tomar Ah no manches Está bien rico O sea Sí la neta Sí se siente El alcohol Pero la neta Sí está medio dulcecito La neta Le dejo mi like La neta Sí Nunca había probado Uno de estos Pero sí Está muy chido Aquí vamos a acompañar Con un limoncito Nada más Para cortarle Digamos Así como que el alcohol No Si sacan Medio fuego Huele Pero la neta Sí está bueno Está bien concentrado El tamarindo Huele Sí ¿Verdad? Sí Está bien Oye Pero sí te lo puedes Estar tomando así Este fue El gran malo Aquí En el taller De Pixelandia Chéquense A ver si estamos tomando En el taller Porque terminamos de trabajar Y le hicimos limpieza ¿Verdad Betito? Finche Betito Estaba bien emocionado Haciendo limpieza Está aquí Esta Que es mezcal Alerón Ahí está Le anuncian mucho Pues todos Pero más se lo he visto A ver Ahí está Miren Dice que origen Durango Tipo joven Hecho en México Pues yo nunca he tomado mezcal A lo mucho he tomado caña Está más fuerte Este debe estar más fuerte Ah güey Este tiene 38 de alcohol Este tiene 38 de alcohol Amigo Este tiene 30 Está más como el ligerito A ver ahora sí Esta le va a tocar Me da miedo Con cuidado güey Porque Ah Quiero decirle que esta botella ¿Cuánto costó Richard? Como 600 700 600 o 90 No bueno Sin envío Ah no sé No fueron como 600 Creo 600 creo que costó Sin el envío Por Mercado Libre Las pedimos las dos A ver Ay sincera A ver Parece que no eres Un borracho social Mira Mira Ah la he hecho ahí en el tapón A ver Huelenlo ahí Así nomás A ver Si es puro Ah cabrón No huele menos Oye No huele nada ¿Verdad? Esta Esta casi no huele tanto Esta huele más Más ligero No Esta Esta amigo Si huele más Ya tapen A ver No este si huele un poquito más Huele más alcohol Tiene buen olor Huele más alcohol Ahí está Un poquito más Entonces Sale Ahora si viene el Richard Van a quedar chuecos los led esta vez Pero bueno Ya ves El Richard aquí Richard Échame aquí Naranjitas y unos limoncitos Antes la naranja ¿Antes fue la naranja? Ah Cuando fui al curso de allá en Oaxaca ¿Y si la echaste? Ah no huele No huele Ya no queda Ya no queda Antes el Y luego te echas el El chot 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 Ahí está Ahora si A ver Vamos a ver Uno por uno La reacción primero del Richard A ver Si está fuerte El Richard si ha tomado mezcal Hasta caña y de todo Me sabe como a Como que agua Como producto de limpieza Así Pero con el sabor Ah chingado A pinola A ver Juan Ah chingado ¿Qué sentiste güey? Es como que entras así Al túnel güey No entras así A Chedra O a Walmart No mames ¿Dónde está güey? ¿Sabe así? Sí A ver A ver si es cierto Sabe así como a Como calfombras A ver No tiene un sabor Voy a poner de este lado A ver Vamos a Vamos a A ver Ahora si amigos Acá tenemos A producto de limpieza No sé A Ya sé A ver A barrica Así A ese sabor Dice el Richard Que primero con una naranjita Y ahora mismo Pero es que si Si se confunde No Si me chupo una No Si sabe A ver Ahí va Ay Si es cierto Si sabe como a Este sabe como a madera Sabe 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 como a madera Sabe a mucho madera Mucha madera Sabe como mucha madera La neta Si sabe como dice el Richard Como cuando vas entrando Allá al Chedraui O al Walmart O al Walmart Más o menos Neta Neta Así huele Neta Así como al Walmart Como al Walmart El sabor Pero el sabor Es que Es que es como Como el pinol Como el No 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 Neta Neta huey Porque es como de pino Es como de pino Por eso El pino es madera Entonces es como lógico Entonces como este Sabe a mucho madera La neta No me convenció Así como para tomármelo directo Prefiero un gimador La neta O como que está diferente Está muy Muy amaderoso No sé si eso sea lo bueno Pero la neta Somos de barrio Somos de barrio Pura chela Si me dieran elegir Yo me quedo Con el gran malo ¿Por qué? La neta Porque a menor precio Y buen sabor Y buen sabor Si lo quieren tomar solos A lo mejor este Preparado con otra cosa Le de un toque acá Bien Bien chido A lo mejor con una bebida No sé preparada No sé cómo se prepara Esta cosa Pero con una bebida Quizá Y quede chido El gran malo Ahora sí que Luisito Se la rifó con este La neta sí Este sí La neta está chingón Hoy fue un video Nada más de puro pinche de tomar Recomendado Muy bien por Luisito Ahora sí Viene lo chido Ahora sí Los invito a suscribirse Nos vemos en el próximo video Y pues bueno Salud ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!